Hola, hola, buenas noches, hola Alicia, ¿cómo estás? Sí, hay mucho para hoy. Muchísimo, no sé por dónde vamos a empezar. A ver. Vamos a empezar por compartir. Así nos encuentran. Hola, Mary, hola, Amanda, Lidia, Laura, Carolina. ¿Quién más está? Andrea, Gabriela Marto, Lorena Yáñez. ¿Quién más está? A ver, Seba Pico, Elvira. ¿Cómo estás? Mercedes Brito. Juanito, ¿cómo estás, Juanito? Mar Mara, Estela Costa. Felicitaciones por la charla del doctor Soriano ayer. Mariela Orelo, Lamarse Dunquillo, Fiore Pagán, Rosana Mendoni, Raquel Motrán. A ver, Silvina de Tucumán, Juancito Ledesma. ¿Quién más está? Elisa Folledo. A ver, Aide Graciela Montaña. Qué buena la charla de ayer. Y si así hemos recibido, la verdad que hemos recibido muy buenas críticas. Triparrio, Gladys Canciani, Luciana, Luciana. ¿Quién más está? Clau Galara. A ver, ¿quién más está? Buenas noches, doctor. Vio que no solo barba, tienes un bardot también vacunado ya. Sí, ya tenemos la segunda dosis. Nada, a esperar. Marzo Abreu, Moni Bravo, Nelvi Marenchino. Hola, Doc y al grupo, gracias por la charla de ayer. Creo que fue muy clara la charla de ayer. La verdad que repercutió a nivel nacional en todos lados. Hemos estado hoy día, todo el día, hablando del tema con P.E.K.A. Así es que... Hola, Oscar. Hola, grupo. Hoy sé Patricia. Hola, Doc. Buenas noches. Denise Leal. Marcela Mariatti. Buenas noches. Desde Corral de Busto. Muy buena la charla de ayer. Sí, muchísimas personas. Habían en vivo más de 2.500 personas. Y todavía no me he fijado cuántas las terminaron de ver después. Después, pero vi que también el YouTube tuvo muchísimas, muchísimas visitas. Así es que... La verdad que es fantástico, fantástico. Siempre un gusto hablar con P.E.K.A. ¿No? Mucha gente... Nos miró Olga Zayago. Buenas noches. Noelia Massini. Cristian Allende. Gracias, Doc, por el apoyo a la COPY. No tienen que agradecer. Creo que uno tiene que estar para ese tipo de situaciones. Así es que allí vamos a estar la semana que viene apoyándolos también. Katubas, Alicia Cerato, Gustavo Nieva, Gladys Galdeano. ¿Quién más está? Martina Guerre. Mucha gente hoy. Bueno, los de Facebook, por favor, compartan. Compartan el video. Así podemos charlar. Hay varios temas para poder charlar. Exente la charla de ayer. Hay médicos que no estaban al tanto del informe de la SAP. Dice Patricia. Bueno, se enteraron. Se enteraron. Bueno, excelente trabajo con el doctor Pecas. ¿Quién más está por ahí? A ver, Héctor Augusto Oropel. Hola, Doc. ¿Cómo estás, Héctor? Nati Menji. Hola. ¿Cuándo nos vacunarán a los mayores 65, Alicia? Bueno, mirá, va a empezar ahora. Se va a empezar ahora a vacunar a los mayores 65 que son del equipo de salud. Inmediatamente después vendrán los que no son del equipo de salud. Lo que pasa es que hay, bueno, hay mucha falta de vacunas. Muchísima falta de vacunas. No hay vacunas. Así es que empezó la guerra ahora. La guerra por las vacunas. Buenas noches. Hola, Gloria Mar. ¿Cómo está? Di Migueles. Muy buena la charla de ayer. Nora Karpov. Hola, Doc. Ana Vogel. Euge Loren. Hola, Doc. Sí, la verdad que estuvo espectacular la charla de ayer. Bueno, sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Necesitamos que compartan más. Así puede sumarse mucha más gente. Agus Clemente. Nos vieron gente de todo el país. De Buenos Aires. Habían grupos en donde estaban replicando. Están recortando la información que hemos publicado. Que hemos tratado ayer con el PECA. La verdad es que ha sido muchísimo lo que se ha reproducido. Vino un millón de vacunas chinas. Ojalá, ojalá. Eso dicen que sería un millón y medio. Es una muy buena la vacuna china. Así es que la Argentina tiene asegurado. No va a ser esto en todos los países. Pero la Argentina tiene asegurado por lo menos 30 millones de dosis. Así yéndole mal. Así es que bueno. Habrá que esperar porque no todas van a entrar a tiempo. A ver. ¿Quién más está por allí? Hay tremendos problemas en Europa. España, Francia, Inglaterra. Han suspendido Italia. Han suspendido los procesos de vacunación. Porque se han quedado sin primeras dosis. Sin segundas dosis. Para ponerle la segunda dosis a los que tenían la primera. Gravísimo eso. Porque lo más probable es que echen a perder ahí. Algunos procesos de vacunación. Porque a los que le dieron las primeras dosis. No tienen garantizada la segunda dosis. Pfizer, el gran fracaso a nivel mundial. La verdad que el gran fracaso a nivel mundial. Pfizer. No ha logrado cumplir con ningún contrato. Y metió en problemas a todo el mundo. Así es que. Vamos a ver por dónde se trata de suplir eso. Hasta hace 3 o 4 días atrás. Sputnik tenía convenio con 10 países. Ya son más de 25 países los que han pedido la vacuna Sputnik. Van a abrir centros de fabricación en varios países. Para poder abastecer. Así que me parece que Sputnik viene a ser la gran salvadora. En toda esta instancia. Me da la impresión. Las vacunas de Johnson & Johnson salió un poquito con... Hola Yelen, ¿cómo está? Contenta por la vacuna Sputnik que llegaron a Bolivia. Me parece excelente. Esa 20.000 dosis a Bolivia. Que se llevaron... Que vinieron... En realidad vinieron en el avión de Argentina. Pero eso ya venía un convenio ahí para que ellos la tuvieran. Así que fantástico. Creo que la vacuna Sputnik va a ser la que va a terminar... Junto con la de Oxford. Me parece que son las dos que van a terminar de salvar un poco la situación. Ojalá que... Ojalá que... Les decía que por ejemplo la vacuna de Johnson & Johnson. Karina González dice... Excelente la charla de ayer. Soy docente. Todo eso es preocupante. Soy de la Rioja Capital. ¿Viste? Muy buena la charla de ayer. La verdad que estuvo impecable. En París suspendieron la vacunación. Sí, en España, París, Italia, Francia. No hay... No hay vacuna. No hay vacuna. Así es que... Les decía que Johnson & Johnson tiene una efectividad de 66%. Quizá un poco menos. Así todo hay que salir a vacunar con esa efectividad. Hay que vacunar con todo lo que se tenga. Todo tipo de vacuna que se tenga. No importa la efectividad que se tenga. Les diría en esta pandemia hay que aceptar efectividades de hasta menos del 50%. Porque así todo va a terminar inmunizando a gente. Así es que... Es preocupante el nivel de circulación... Que está teniendo el virus este. Hay que frenarlo a como dé lugar, ¿no? A ver... Pfizer está produciendo grandes cantidades. Pero USA la compró. Sí, es que bueno... Pfizer va a venderla solamente a Estados Unidos. Europa no va a dejar que salgan de Europa las vacunas que se fabriquen allí. Las 12 que se fabriquen allí. Así es que... Qué sé yo... Se complica todo, ¿no? Se complica todo. ¿Usted se siente bien con la vacuna? Perfecto. Ningún tipo de problema. Hoy me apliqué la segunda dosis. Ni siquiera dolor en el lugar donde me pusieron la vacuna. Nada. Perfecto. Más allá de la efectividad, ¿todas cubren los casos graves, Doc? Sí, así es. Hay que vacunar con lo que se tenga. Esto hay que frenarlo porque si lo dejamos mutar este virus, vamos a estar en problemas. Buenas noches, Doc. Dice Pablo Cáceres. No sé si habló del retroviral español y el antiinflamatorio de la colchicina. ¿Son buenas noticias? Sí, son buenas noticias todas. El tema es que estamos en una instancia en donde eso va a servir para poder tratar a las personas. No evita que se infecten. Sirve para el tratamiento. Acá lo que hay que empezar a frenar es la infección. Porque vuelven otra vez a saturarse los sistemas sanitarios. Europa todo saturado. Y acá pensando en abrir las clases. La verdad es que recién lo escucho a Conrado Stoll. Ahí en un programa. Y él dice que indudablemente hay que iniciar las clases. ¿De qué estamos hablando? No sé, yo estoy viviendo en una realidad paralela. La verdad es que estoy muy preocupado. Juancito Ledema está empezando a mostrar indicios ruso. No, todavía no. Todavía no. No sé, a menos que me parezca a Putin. No sé, me ato la camisa. Nada que ver. ¿Quién más está por ahí? A ver. Escriban. Escriban porque así vamos comentando. Bueno, eso habló Jaime Durán Barba. Estábamos todos los infectólogos del mundo, los especialistas en salud pública, la gente que nos dedicamos a esto. Estábamos esperando que hablara él, que nos diera su opinión. Porque había que tomar decisiones y la verdad es que hacía falta que hablara Jaime Durán Barba porque además iba a ordenar un poco el discurso de algunas personas. Y bueno, habló. La verdad que habló. Dijo que la vacuna es trucha. Así es que habrá que hacerle caso. Un tremendo especialista como él. La verdad es que hay que empezar a hacer lo que él diga. Un tarado de primer. Hoy me preguntó un periodista en una radio y me dijo ¿Qué opina lo de Durán Barba? Y le dije, si lo hubiera dicho algún especialista estaría preocupado. Pero lo dijo Durán Barba. ¿Qué podemos decir? María Elena Noguerol, ¿cómo estás? Es un tarado el Durán Barba. ¿Qué puedo opinar de ese tipo de vacuna? Es como si yo opinara, no sé, de trajes aeroespaciales. Nada. ¿Y el DIPI qué opina? Bueno, una dupla ahí tremenda. Esos son los dos mascarones de prueba que tiene la oposición para poder hablar. Están en una, están en la lona, enchastrados. Nada. Para hablar hay que entender. También me preguntó el periodista de hoy ¿Qué opinaba de Formosa? Y le dije lo que opino. Sanitariamente y epidemiológicamente, Formosa es el lugar más seguro del mundo en cuanto a coronavirus. El más seguro. Al que le guste, le guste. Al que no le guste, lo lamento. La verdad que Formosa no hay nada que decir. Hicieron todo bien. Siete fallecidos tienen. Digo, ¿qué podemos criticar de Formosa? ¿Que cerró la frontera? Bueno, critiquemos al presidente de Canadá que acaba de cerrar la frontera. ¿Qué podemos criticar de Formosa? Que lleva cinco periodos consecutivos. Bueno, critiquemos a Angela Merkel. Entonces, también es una dictadora porque lleva cinco periodos consecutivos. Digo, ¿qué más podemos criticar? En el mismo momento que hablamos bien de Nueva Zelanda porque tiene prácticamente cero casos. Hablemos bien de Formosa que tiene cero casos. Hizo todo absolutamente bien. Y bueno, en la Argentina si hubiéramos hecho lo que hizo Formosa tendríamos cuatrocientos muertos. Y tenemos cuarenta y siete mil. Y van a morir otros cuarenta mil más hasta que todo esto termine. Y bueno, quieren destruir Formosa porque es el único recodo argentino junto con Catamarca, junto con Misiones y San Luis. Lo incluyó también en donde funcionó perfectamente bien, ¿no? ¿Qué cuenta del médico trucho del COE en Córdoba? Vamos pasando de tema en tema. Vergonzoso, digo, porque además iba junto con el encargado del COE al interior. Estuvo en Villa Dolores, estuvo en todo el lado del médico. El chico este, inspector trucho también, dice que había sido inspector trucho. Pero ahí el gran problema es de quién lo llevó de la manito, ¿no? Ahí el doctor ese se tiene que hacer cargo porque la verdad es que es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso. Así es que, nada, lo del médico me parece que es para distraer. Sí, pero ya desde el mes de diciembre que lo sabían y lo intentaron ocultar, tapar. Y bueno, ahí está, apareció. Nunca se puede tapar todo, ¿no? Así es que, Marta Liliana Toledo, buenas noches. Aurora Naveira, hola. Hola, Doc. Ya lo del médico parece que es para distraer. A ver, una gran patología mental ese chico. Sí, 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 ahí hay que tratarlo urgente, ¿no? Gracia 2, soy de Formosa, Norma Teresa Lorenzo. Bueno, saludo a todos por ahí. La verdad es que es fantástico lo que están haciendo en Formosa. Creo que hay que averiguar bien qué pasó en Formosa. No es tan así. El gobernador reprimió, dejó morir mucha gente, creo. Averiguemos bien. Gloria Busto. No, no es así, Gloria. Hay siete fallecidos. No hay otra. Es así, esa es la realidad. No busquemos datos ocultos. Digo, en todo caso, si vamos a buscar datos ocultos, lo busquemos por el lado de Capital Federal, que blanquearon muertos durante más de 60 días, de a 30, 40 por día. Ahí estuvieron ocultando. Siete fallecidos no pueden ocultar más. Está todo bien, está todo bien hecho en Formosa. Es uno de los lugares del mundo más seguro en cuanto a coronavirus. Y bueno, tuvo que tomar medidas duras y hasta ahora lo están castigando por las medidas duras. Pero nos acordemos lo que era Capital Federal hace... Porque, a ver, ¿por qué tomo como ejemplo Capital Federal? ¿Por qué la contracara? Son los mismos que están criticando a Formosa. Son los que tienen el caso de la Capital Federal. Que hasta el mes de junio tenían el centro este de Costa Salguero, en donde se metía toda la gente. Que hubiera un robo de celulares. Y acuérdense de eso. Y que no lo critico, que eso es lo correcto. Eso es lo que se tendría que haber sostenido. Deberíamos haber sostenido eso. Y hoy tendríamos mucho menos casos. Así es que, qué sé yo, no podemos criticar a una provincia porque tiene pocos casos de fallecidos. La verdad es que no. Dan pena, algunos, dan pena yendo a criticar a Formosa cuando tendrían que estar criticando Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otro lugar en donde, por ejemplo, Mendoza, Jujuy, Salta, Santa Fe, Córdoba. Tenemos lugares para criticar que no han manejado bien la pandemia y que no han defendido los derechos de las personas. Los derechos a no enfermarse de lo que no hay que enfermar, sino morir de lo que no hay que morir. Así es que, qué sé yo. Esta tarde lo internaron de urgencia con convulsiones en el IMC al no médico. Ah, no sabía, mirá, algún problema tenía. Hola Doc, hoy me puse la segunda dosis de la vacuna. Solo siento dolor corporal, un poco de malestar. ¿Es normal? Es totalmente normal, Rosana. Totalmente normal. Yo no tuve ningún tipo de problema, pero es normal que durante las primeras 24, 48 horas tengas así un malestar en general porque se activa todo el sistema inmunológico, nada más. Así que eso es totalmente normal. Yo entiendo el tema sanitario de los controles, pero hay abuso de fuerzas de seguridad que tampoco se pueden tolerar. Pero eso pasa en todos lados. Hay lugares donde te meten dos balazos por la espalda los policías. Digo, eso pasa en todos lados. Los abusos policiales no hay que tolerarlo en ningún lado. Acá en Córdoba salís corriendo medio feo y hace poquito en Villa de Soto fue que mataron a un chico, pero todos los días tenés gatillo fácil acá, ¿no? Un comerciante en la Galería Norte, acá hace un año atrás creo que fue, salió corriendo atrás de Choro y lo mataron. Todo eso se tapa. En todos lados el tema de la policía hay que tener mucho cuidado. En Buenos Aires salió corriendo un Choro, le metieron dos balazos en la espalda. Si sos rubio, por ahí zafá, pero si sos medio morochito, la tenés complicada. Ese es otro tema. Digo, que hay que verlo y que no es solamente Formosa. Las policías son complicadas en todos lados. Discúlpenme si hay gente acá de la policía viendo, pero la verdad es que es complicada en todos lados, ¿no? Todavía seguimos teniendo algunos temores los argentinos. A ver, María Inguerre, Silvina, recién me pasan el video de recital de Rosario y supuestamente formato teatro al libre abierto. Bueno, Doc, acá creo que Carmen Barbieri y Mendoza están internados por COVID o escuché mal. Sí, Pablo, al menos Carmen Barbieri, sé que está en, me parece que la pasaron a terapia intensiva, está bastante complicada ella, ¿no? De Claudio Mendoza dijeron síntomas de COVID, dice Juancito. Noelia Massini, además Formosa tiene un ejemplar obra pública, pero los medios demonizan hace tiempo, Noelia. Y bueno, es un gobernador que lleva mucho tiempo gobernando y eso lleva muchas críticas. Pero Angela Merkel en Alemania lleva, va por el quinto periodo y nadie se queja, nadie la trata de dictadora. Por eso, eso es de acuerdo a cómo la acomodamos según las necesidades que tenga de criticar de un lado o del otro, ¿no? Así es que, hola Pecas, ¿cómo andás? Hola Margarita, ¿cómo estás? Doctor, ¿qué opina del Iberclass que están recetando? No hay ningún tipo de prueba científica que la Ivermectina sea positiva para el tratamiento del coronavirus. No hay, la ANMAT no lo ha probado dentro de lo que es el tratamiento y todavía no hay pruebas. Así es que hay que esperar a que la ANMAT lo autorice. El médico trucho fue de la mano de alguien del COE. Quiero decir que cualquiera dice ser médico vergonzoso. Estela Costa, sí, sí, del director del COE fue, de la mano del director del COE. Eran los llamados cazadores de virus. Así se titulaban. Y bueno, hablaron de centro de detención en Formosa. Tuvo que ir Pietragala, pero es mentira que hay centro de detención. Si no que digan que también había centro de detención en Costa Salguero o en Córdoba. En Córdoba pasó lo mismo. Son centros de aislamiento. Los tiene todo el mundo. Disculpen si no tienen idea, no hablen. Los tiene todo el mundo esos centros de aislamiento. Aquellos que no pueden aislarse por sí solos o porque viven en lugares de dificultad. Provincia de Buenos Aires también tiene. Van a los centros de aislamiento. Y aquellas personas que no se aíslan, no quieren aislarse, deben ser detenidas por las fuerzas públicas y llevados a esos lugares. Porque están poniendo en riesgo la seguridad pública. Así es que, qué sé yo. A ver, hola 2, quise sacar turno para la vacuna para mi marido y me dice que no hay turno. No, no hay turno todavía. ¿Lo llaman DTN para hacerle no estas cristian? No, no creo que me llamen DTN para nada. ¿El Zoom de ayer está en el YouTube? Sí, está en mi yo tuya. A ver, Guillermina, hola, ¿cómo estás? Alicia, sí está, dice. Sí, ya hay más de 300 personas que lo han mirado por el YouTube. Nunearte, hola, hola, ¿cómo estás? Hay una persona que me hizo callar con respecto a Formosa, Maridía, con un tema sobre lo que hizo con los habitantes primitivos, que se los mezcló en espacios sin privación. La verdad, no sé bien si es cierto o mentira. Debe ser mentira, porque en realidad hay mucho respeto en Formosa por la gente originaria de allí. Hay muchísimo respeto. Un gobernador que viene ganando desde el año 95 y gana por choreo, gana por afano. Y yo no estoy en contra de la reelección indefinida. Me parece que si un gobernante gobierna bien, tiene derecho a ser reelegido. Yo no tengo problema con la reelección. No es un problema que me afecte. Angela Merkel va por el quinto periodo, pero es alemana, ahí sí hacemos diferencia, ¿no? 18 años en el gobierno Angela Merkel, así, así es. Y no tienen pensado sacarla, ¿no? Va a seguir por muchos años. No hay dictador ahí, ¿no? Ahí no hay dictador. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Inés de las Mercedes. Ya está confirmado. Flavio Mendoza tiene COVID. Todos los elencos han terminado infectados, ¿no? Muchísimo. No soy todo, pero muchísimo. Casi todo. Buenas noches, Doc. Norma Gutiérrez. Gracias por el Zoom de ayer. Pero Alemania es el país más rico de la Unión Europea. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Formosa, en el año 2000, fue declarado inviable, provincia inviable. Y a partir de ahí empezaron a trabajar y están trabajando bien. Y han sacado, Formosa, esa inviabilidad. Y una provincia que tiene superávit. Averigüen antes de hablar, de opinar mucho de esto que opinan los politólogos, los diputados que se han ido para allá. Es una de las pocas provincias que tiene superávit fiscal, Formosa. A ver, Rosana Banadía, con las dos dosis, ¿en qué cambiará su rutina? En nada. Mi rutina va a seguir exactamente igual. Me voy a seguir cuidando. Voy a seguir usando barbijo. Voy a mejorar mi seguridad. Voy a usar un barbijo de mejor calidad. Y a cuidarme más que nunca porque estoy vacunado yo, mi familia no. Entonces tengo que cuidarlos a ellos y a todos los pacientes que veo. Así es que no va a cambiar en nada. Todo lo contrario, va a tomar más medidas de seguridad. Doc, ya es público conocimiento el delirio de la vuelta a las clases presenciales. Es así, quedó más que claro, ¿no? Ceci dice, hola Doc, ya sabemos las consecuencias de la presencialidad. Pero hay algo concreto de empezar en la virtualidad. No quiero llegar a mi familia, soy docente. Bueno, vas a tener el derecho de excusarte. Si tenés dentro de tu núcleo familiar personas que tienen riesgo, te va a poder excusar y dar las clases virtuales. Creo que es lo que corresponde. Bueno, me vine a Facebook porque en Instagram no anda bien, dice. Bueno, no creo que vuelvan después de la charla que dimos ayer. Peca, es así. Elisa Folledo. En Kempes pasó lo mismo. Robos y peleas entre los internados. Bueno, pero vieron, aquí pasó también eso aislado. Aquí estuvieron en el Kempes. En muchos lugares hubo gente aislada. Y nadie habló de alteraciones del derecho, de los derechos humanos, ni nada de eso, ni tuvo que venir Pietragala. Pasa porque está en Formosa y porque Formosa tiene muy buenos indicadores. Porque además, tengo entendido que Gildo Infran es el presidente del PJ, así que hay que pegarle ahí. Es una cuestión política. Yo le dije al principio, para entender la pandemia tenemos que entender política. Es así. Hola, Euge, ¿cómo estás? Soy personal de la salud. Tuve cáncer de mama hace 7 años. Trabajo y me dicen que no puedo vacunarme por ser de riesgo. ¿Es así? Yo creería que si te podés vacunar, Fer. Yo no le veo ningún problema allí. A ver. No son habitantes primitivos. Dice, son habitantes originarios. Yo dije originario, ¿no? Solo que hay veces que leo ahí lo que dice. Así es, Oriano. Compartí varias veces la charla, dice. A ver. Banalizar la memoria de los que fueron centros clandestinos de detención durante la última dictadura como La Perla es inaceptable. Bueno, hablen ahí con Mario Negri, que se llena la boca con esto. La verdad que vergonzoso. El papel que está haciendo Mario Negri en todo esto, yo lo respetaba mucho hace tiempo. Ya no. Después de mezclar las cosas, la verdad, vergonzoso. Daniel Esteve. Hola, ¿cómo andamos? Excelente. En su último, dice. No, Doc. Es su último periodo de la canciller. No sé si será el último periodo. La vienen reelegiendo y no hay límite en la reelección. Así que yo creo que va de nuevo. De hecho, va a ir de nuevo. No tenga duda que va a ir de nuevo la Merkel. Y no me parece mal, digo, si hace las cosas bien, que se quede a vivir ahí. No hay ningún tipo de problema. Si está en la herramienta del voto, para poder sacarla después. Es así de simple. ¿Cuál es el problema? A ver. Santa Fe te dice que comenzarán los docentes un sistema mixto. Me parece bien. Hoy escuché un cambio, un cambio de onda acá en Córdoba, de parte de los gremios. Me dijeron que no estarían dadas las condiciones, que no hay jabón, que no hay alcohol en gel, que van a tener que trabajar en ese tema, que posiblemente no toda la escuela empiece en la presencialidad. Digo, hubo un cambio rotundo desde el mensaje que dieron en un video el día lunes y el de hoy. Y me parece que así tiene que ser. Que darle tranquilidad a la sociedad y que no quiere la presencialidad. Y a los docentes que tampoco, porque es arriesgarnos mucho innecesariamente. A ver, si ya está vacunado o tuviste COVID, dice, y estás con algún enfermo, ¿podés ser portavoz sano y contagiarlo o sanaba Nadia? Sí. Eso es lo que hay que cuidar. Te puede infectar. El proceso de replicación del virus demora más o menos 24, 48 horas, que es el tiempo en el que podés contagiar a los demás. Y a partir de allí, puede infectar. Por eso hay que cuidarse, ¿no? Que esté vacunado quiere decir que si te volvés a enfermar, quizás no sea grave. Nada más que eso. A ver, buenas noches a todos. Saludos, Benjamín Díaz. Eva Liendo. Hola, Ali Martín. Juancito. Durante dos o tres días seguro hasta que tus anticuerpos actúen. ¿Ves, Juancito? Genial. Ya lo tienen, ya lo saben. Raquel Motrán. Doc, ¿por qué usted pondrá en riesgo a los demás si ya está inmunizado? Por eso, por lo que acabo de explicar. Porque yo me puedo infectar y hasta que mis anticuerpos lo atacan al virus, pasan dos o tres días. Durante esos dos o tres días yo puedo infectar a los demás. Así es que hay que seguir cuidándose. Hola, Doc. Tuve COVID y me pasaron plasma. ¿Me puedo vacunar? Adolfo, ya tenés inmunidad natural si tuviste COVID. Te van a vacunar si te querés vacunar. No hay ningún problema. Pero vos ya tuviste. Ya tenés los anticuerpos. Y son los naturales. Qué mejor que eso. Gracias por estar dando tan buena info. Edis. Gracias, Edis. Beatriz. Merkel ha declarado que ya no se presenta más. Sí, lo dijo cuatro veces. Eso. Cuatro veces lo dijo. Y ahí sigue. Los gremios están reculando, dice Peca. Lo leo textual. Buenas noches, doctor. Es que le hemos dado alguna fuente como para que se puedan apoyar. Buenas noches, doctor. En Tanti, si tenés síntomas, a veces optan por hacer el de sangre, no el de PCR. Eso está mal. Eso está mal. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Zulma. ¿Cómo estás? Edgardo Berti dice. Critican a Formosa y comparan con Merkel de Alemania. Pero tampoco nos olvidemos. Años 70 atraen a Alemania, masacraban gente. Es así. Es así. Me refería a casos en Formosa, Guillermina Julio. No sé qué. Vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo. Denise, Doc. Ya es público conocimiento el delirio de la vuelta a las clases presenciales. Creo que lo había leído. A ver. Quizá a los dirigentes docentes les llegaron los comentarios de este espacio, Mariela Aurelo. Sí, sí, estoy no convencido. Sé que les llegaron. Me lo hicieron saber. Así es que. Con Peca. Acá les puedo asegurar que es mucho. Si contáramos todos los llamaditos que recibimos. Me quedo callado acá. Nada más. Pero recibimos nuestros aprietes. A ver. No se imaginan. Ayer había mucha gente nerviosa. Muchísima gente nerviosa de que pudiera ser nombrada en nuestro vivo. Con Peca no nombramos a nadie. Cada uno se pone el saco que le cabe. Nada más. Había mucha gente nerviosa de ser nombrada ayer. Pero somos muy prudentes nomás. Es así. Somos súper prudentes. El que le quepa el saco que se lo ponga, decía. A ver. Vamos. Vamos a adelantar un poquito más. Hola, Euge. ¿Cómo andás? Buenas, Doc. Dice Euge. Marta Liliana. Doc. Yo tuve COVID asintomático. Me tengo que vacunar para realizarme... No te entiendo bien. A ver. Si tuviste COVID asintomático. Quiere decir que te hicieron un estudio serológico que lo comprobó. No es necesario que te vacune. Podés esperar al final. Y que te vacunen con cualquier vacuna. No importa. Porque están vacunando a gente que ha tenido el COVID. Cosa con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Si ya tuviste el COVID. Tenemos registrado. La vacuna va para otro. A esa gente diría. Podíamos esperar hasta el final. Pero bueno. Los están vacunando. Emma Avellaneda. Buenas noches, Doctor. Siempre un placer escucharlo. Bueno. Gracias por estar. Cintia Leal. Así de poco. Sonia Roja. Ceci dice. ¿Los están apretando? Que bajan. No. 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 No son aprietes. Ni estoy diciendo que autoridades. Ni ningún tipo. Nos llaman. Mucha gente preocupada. Mucho. De todo tipo de espacios y lugares. Así es que. Saludos a todos. Tienen que entender. Que hay veces. Mucho de ellos. Hablan sin tener idea. Como hablan sin tener. La más mínima idea. De este tema. Meten las patas. Y después. Ustedes los nombran ahí. En el chat. De ustedes. Surgen muchos nombres. Y después. Me llaman a mí. Nada. Les mando saludos. Me importa muy poco. Que no hablen sin saber. En todo caso. Que me llamen. Se informen. Les explico. Como es la situación. Les explicamos. Y van a tener. Un poquito más. De discurso. Como para poder. Sostener. La espalda. Y poder defender. A. A. Mucho. ¿No? A médicos. Porque. Ahora estamos hablando. Circunstancialmente. De. De. Docente. Pero hemos tenido. Charlas sobre. Médicos. También recibimos. Apriete. En aquel momento. Cuando hablamos. De los médicos. No se. No se olviden. Que intentaron. Scracharme. Así que eso. Está constantemente presente. Y estamos. Con las antenas. Abiertas. Y. Para todo. Lado. Detectando. Múltiples. Situaciones. Así es que nada. Si yo les contara. Pero me quedo callado. A ver. Yo tuve COVID. Y no hice anticuerpo. El análisis me dio negativo. Que raro. Cintia. Es raro eso. Bueno. Vacunate. ¿Cómo que los están vacunando? Sí. A los que tuvieron COVID. Y fueron personal de salud. Los han vacunado. Dice. Marta Salla. Dice. Me imagino. Yo fui al hueso de algunos ministerios. Yo disculpe. Si necesita que lo defendamos en primera línea. No. Yo necesito que me defienda nadie. Nos hemos defendido bastante bien acá. Pero no es que. Nos llaman preocupados. Pero porque echan moco. Nada más. Pero eso. Eso nos pasa. Desde que arrancamos con lo vivo. ¿No? No es de ahora. Lo comenté ahora. Nada más. Pero desde que arrancamos con lo vivo. Que uno va recibiendo ahí. Apriete. Yo les he comentado. A mí me han llamado. Y me han preguntado. Si ando armado. Si tengo guardaespaldas. Y yo me mato de risa. Nada más. Pero bueno. Doctor. La réplica de la charla con Pekas Soriazo hizo temblar a varios. Tania. Sí. Muchísimo temblaron. De hecho cambiaron los discursos a partir de hoy. Me parece correcto. ¿Con qué intención lo hicimos? Pekas está ahí. Y creo que esa es la. Puedes decirlo. Creo que la intención. De haber hecho la charla de ayer. Es darle las herramientas a los dirigentes de todo tipo. Como para que puedan entender. Que los quisieron embaucar con esto de la sociedad argentina de pediatría. Analizamos el documento. Y es inviable el retorno a las clases. Y a partir de hoy. Creo que muchos tienen el elemento. Incluso los docentes. Como para poder decir. Yo no me puedo sumar a esta barbaridad. Creo que hoy tenemos todos esos elementos. Así que con ese fue el espíritu del Pekas. Ponernos a hablar. Y explicar la situación. A ver. Doc. ¿Vos te pones además la vacuna de la neumonía y la gripe? No me las he puesto. Porque no estoy. No tengo indicación para esas dos vacunas. Esas dos vacunas es para ponérselas a personas de más de 60 años. Personas que tienen factores riesgos. Yo no las tengo. Así es que no me las pongo. Gracias por la info y la paciencia Guillermo. Así es. Claudia Diel. Por lo pronto el Ministerio de Educación no ha llegado a ninguna resolución. Protocolo nada en concreto. Lo que sabemos es que en Cava. Es que de Cava y provincia de Buenos Aires. Los supervisores recién vuelven a su presencialidad el primero de febrero. Yo creo que no va a llegar a nada. Fizer y Clarín son socios del mismo fondo de inversión. Buitre. Sí, eso lo supimos siempre. Eso está. Clarín está en todos lados. Doc. Ahora a los que lo llaman. Respóndale que lo llamen al científico Durán Barba. Sí, bueno, son parientes todos. Están ahí. Como docente, ¿cuáles son las razones para no concurrir a las escuelas? Tener factores de riesgo y tener familiares de factores de riesgo. Porque te va a poner en riesgo, Nancy. Yo lo compartí en la página de docentes municipales. Gracias. Esperar 90 días para vacunar si recibió plasma. No me acuerdo de eso. La verdad que tengo tantas cosas en la cabeza y no me acuerdo. Compartan la charla, dice Pecas. Muchos se ofenden por lo que les critican, pero al sueldo no renuncian. Hay mucha gente hoy. Sí, muchísima gente hoy. Eso estoy... Estaba viendo recién. Sonia Torres. A ver. Hola Doc. Hoy me tocaba la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Pero mi hijo dio positivo de COVID. Por tanto, estamos en aislamiento. Es terrible esta situación. Se posterga todo. Sonia. Pero fíjate... Bueno, tenés tiempo para ponerte la segunda dosis. No hay ningún tipo de problema, pero... Averiguó a ver si te la pueden ir a colocar a tu casa para que no pierdas la inmunidad. Me acuerdo que cuando no salía en vivo le preguntaba si estaba bien Silvina. Sí, estoy bien. Yo no le tengo miedo. A nadie le tengo miedo. Ya hubiera dejado de ser vivo. Llevo un año haciéndolo vivo. Hemos superado esa etapa. Además no tengo miedo. No le tengo miedo a nadie. Absolutamente nadie. Le he contestado y he salido a responderle a Medio Mundo. Y me han hecho a esta altura más de 2.100 entrevistas llevo. Créanme que no me preocupan. Es así. Doc. Vienen algunos medios extranjeros que precisamente Merkel habló con Putin por la posibilidad de la Sputnik V. La van a producir en conjunto. Me parece que la Sputnik va a ser la gran salvadora de todas. Lamentablemente nos tienen amenazados los docentes con descontar días si no vamos a clase, Viviana. Eso no va a pasar. Créanme que no va a pasar. A ver. Después de la charla de ayer, hoy nos mandaron el sismo por los mocos que se mandan. Es así, Euge. Temblado hasta el piso. Estamos haciendo temblar el piso con P.K. Para quienes pregunten por las razones de que, de por qué docentes no pueden ir a la escuela, no están vacunados. Es que esa también es otra de las causas. Yo no entendí la parte de que se vacuna gente que no estaría dentro de las prioridades en ser vacunado. Euge, muchísima gente se vacunó y no está dentro de las prioridades. Y bueno, qué sé yo. Esto es así. Aguirre Jackson, buenas noches, ¿cómo estás? P.K. Tienen que reclamar al gremio porque los apoye. Es así, para eso están los gremios, para apoyar. No hay otra. Los gremios tienen que defender a los docentes. En un grupo de Facebook de padres y docentes que están en contra de la vuelta presencial, subieron el escrito doc. Muy bien, me parece perfecto. Somos muchos más en Instagram desde ayer, me parece. Sí, hay mucha gente ahí en Instagram. Pero no escriben los de Instagram. No sé qué les pasa. A ver, ¿me están viendo los de Instagram? Dice, no me respondió la pregunta. Dice, Mari Subigui. A ver, Mari, a ver qué pregunta. ¿Qué pasa con la vacuna y los inmunocomprometidos? Hay que esperar un poquito. No mucho, pero hay algunas enfermedades que se pueden vacunar. No hay ningún tipo de problema. Pero todavía no se quiere vacunar. Hay que esperar un poquito para eso. No hay que apurarse. Doc, ¿se sabe del avance de la vacuna argentina? Tengo entendido que pasó a fase 2. Está ahí. Sí, está ahí, pero es una vacuna que recién va a estar para fin de año. Es la de la Universidad de San Martín. Calculo que para fin de año. Y será bienvenida porque la verdad es que no hay vacunas en el mundo, ¿no? No hay vacunas. Recién se va a empezar a normalizar. Yo calculo que en el mes de agosto, julio-agosto, que vamos a tener más de 50 vacunas ya en fase 3. Así que a partir de ahí vamos a estar bien. Muchísima gente hoy. De Buenos Aires, el grupo de padres y docentes que están en contra de la vuelta presencial. Ah, muy bien. Acá estoy yo, Lili García. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Ali Martín. Los docentes tienen argumento. Y algo más. Los padres deben saber que nadie puede obligarlo a enviar a su hijo a la escuela. Yo no lo voy a enviar a mi hija. Le guste a quien le guste. Ya dije, si tenemos menos de mil casos a nivel nacional, están dadas las condiciones. Con diez mil casos diarios y doscientos muertos diarios, no hay modo de que esto sea viable. Además expliqué, hoy lo expliqué claro, ¿no? Bueno, Estados Unidos empieza a poner restricciones. Va a ser obligatorio circular con el N95. Inglaterra está sellado. España está sellada. Francia está sellada. Italia está sellada. Alemania está sellada. En Brasil hay un desastre. En Lima empiezan en toque de queda ahora el 31. Pasado mañana por 15 días. Empieza a cerrarse el mundo nuevamente. Tenemos una variante. Hay dos variantes que preocupan. Una es la sudafricana, que aparentemente esa variable sudafricana, la mitad de la gente que tiene ya inmunidad, que tiene vacuna, la volvería a enfermar. Así que seria. Después está la variante inglesa. La variante inglesa es un 70% más infecciosa. Pero además tiene un gran problema. Es que afecta en un 30% mayoritariamente a los menores de 9 años. Es decir, que ahí estaríamos teniendo un problema serio. Muy, muy serio. Y la variante brasilera, que es la P1. Se la clasifica así, la P1. La inglesa es la B117 y la sudafricana es la A484K. Ahora, la variante brasilera tiene incluidas las otras dos, la inglesa y la sudafricana. Es decir, que es más infecciosa y resistiría los anticuerpos. Por eso es que en Manaos, en Manaos, en la primera ola, dijeron que más del 70% de la gente se había infectado. Con lo que creyeron que lograrían la inmunidad del rebaño. No fue así, porque vino esta otra ola y los volvió a enfermar. Y volvió a colapsar todos los sistemas. Es decir, que estamos frente a un problema muy grave, muy grave. La Argentina empezó a recortar ya los vuelos internacionales. Vieron que empezó a bloquear ahí los aeropuertos. Lo tendría que hacer bruscamente, porque no tendría que dejar que ingresen esas variantes a la Argentina. Ya están circulando esas variantes en la Argentina. Y van a ser las prevalentes en menos de 20 días. Quiere decir que para el primero de febrero, primero de marzo, en la Argentina. Vamos a tener circulando las variantes nuevas. Vamos a estar movilizando mucha gente por la escolaridad. Y va a ser un caos esto. Pero además piensen que en los últimos 7 días aumentó 5 puntos. Entre 4 y 5 puntos la tasa de ocupación en terapia intensiva. Digamos, es un combo que hace... A mí no imagino un escenario en el que los próximos 30 días, todo esto baje, el virus desaparezca y podamos iniciar las clases. Yo no lo veo viable, discúlpenme. Me parece que cada 30 días se va complicando todo. No es que estamos mejorando todo cada 30 días. No hay vacuna. Hace 30 días atrás hablábamos de tener 25 millones de dosis. Hoy tenemos 220 mil. No es un problema de la Argentina. El mundo está complicado. Entonces, cuando uno analiza toda esa variable, dice, dentro de 30 días, ¿qué va a pasar? Va a mejorar todo. Fantástico. No, no es así. Todo indica que va a empeorar. No vamos a ser una excepción nosotros. Entonces, ¿cómo podemos avalar el retorno a las clases? Atendamos el tema sanitario primero y después pensamos en la presencialidad. Me parece que son prioridades que hay que empezar a fijar, ¿no? A ver. Hizo temblar Córdoba la charla de ayer, Lucía. Bueno, creo que sí. Creo que sí. A ver. Euge. Qué vergüenza. Pero habla de lo mal que se está manejando la vacunación y habría que denunciarlo o escracharlo. El periodismo no investiga. Pero, Euge. Sí, es así. Yo lo denuncié. Y quedó en la nada, ¿no? Estamos compartiendo a full el video de ayer y el documento. Compártanlo. Compártanlo porque es la única forma. Miren, si no logramos nosotros defendernos, ya sabemos que de los gobiernos no. Los gobiernos gobiernan en base a la prioridad que fijan los medios. Los medios instalan los temas. Hay algunos que tuitean. De allí van todos. Instalan un tema y quedamos nosotros desprotegidos. Así que nos tenemos que defender. Es así. A ver. Buenas noches, Marcela Uribe. ¿Cómo estás? Noelia Massini. Tengo una compañera que pregunta si puede vacunarse. Tiene cáncer de pulmón. Yo no veo ninguna contraindicación ahí. Los periodistas preocupados por el valor de la canasta escolar. Claro. Pero es que no pueden llevar mochila a los niños, según lo que dice la SAP. ¿Para qué va a comprar mochila? Yo no voy a comprar mochila. Ni voy a mandar a mi hija. Eso. Ya lo tienen que tener claro, ¿no? ¿Cuándo nos vacunarán a los psicólogos? Ya. Ya tienen que empezar a vacunarlos. Ya. Mucho interés en el medio, Juancito. Sí. Muchísimo interés en el medio. Es así. Un farsante de 19 años dirigiendo en el COE. Y bueno, por eso que tuvimos los quilombos que tuvimos en Córdoba, ¿no? Imagínense. Bueno, le pregunto a un médico sobre mi caso. Y la respuesta es que creo que sí me puedo vacunar. Creo que me lo recomendaron. Le agradezco. A ver. Le agradezco que como médico me diga que cree que sí puedo vacunarme. Los médicos no saben. Sí, sí, sí. Si está enferma de cáncer, yo no veo ningún tipo de inconveniente. Quizás no te vacunaría con una vacuna a virus atenuado. Ninguna. Pero esta sí. No le veo problema. Yo estaba en Instagram y se corta. Ah, bien. Y no leyó mi comentario. Felicitándolo a usted y al doctor Peca. Bueno, muchas gracias. Ben Estampa. Hola. Buen fin de semana. Abrazote. A ver. Oscar Ortiz. Buenas noches. Doctor, ¿qué es un inmune depresivo? Un inmuno depresivo. Deprimido, en realidad. Es una persona que tiene un problema en su inmunidad. Y que no logra generar anticuerpos. O tiene algún tipo de depresión inmune. Entonces cualquier germen lo ataca y no se puede defender el cuerpo. Eso es un inmuno deprimido. Inés Alcaraz dice, deberíamos esperar solamente un cuatrimestre más y dejarnos de jorobar. Pero es que así, nos ocupemos de la pandemia ahora. Y que veamos qué pasa en agosto. Lo patimos para agosto. Yo tengo homocistinuria. Es una enfermedad metabólica congénita. ¿Es conveniente que me vacunen? Sí. No veo ninguna contraindicación ahí. A ver. Veamos un poquito. Hoy escuché. Hoy escuché. En Inglaterra, 130 docentes han fallecido por haber ido a dar clases presenciales. Así es que, 130 docentes. Son estos docentes que van y hacen tareas presenciales y que atienden a los hijos de la gente que es esencial. Así es que, bueno. Bueno, creo que me queda muy poquito tiempo ya. Así que voy saludando y despidiéndome. Es apocalíptico y terrorífico, dice Eugenia López. Sí. Sí. No estamos tomando en serio este virus. La verdad es que nadie lo está tomando en serio. Yo no quiero a veces ser porque si no empiezan después. Mete miedo. Siembra terror. Viste. Toda esa boludeza. Pero uno mira el mundo y está complicada la situación. Muy, muy, muy complicada. Así es que. Bueno, gente. Me voy despidiendo. Nos estaremos viendo el lunes. Cuídense. Sigan cuidándose a full, ¿no? A full. Después me quedo por ahí. Les contesto algunas preguntas por privado. O los que tengan me hacen por ahí preguntas por privado. Lo vamos contestando. Bueno, Pekka. Un abrazo y gracias para vos también. Bueno, nos vemos. Que anden bien.